En este acto toma posesión de su cargo. Defensora Universitaria de la Universidad de Burgos, doña María Julia Arcos Martínez. Prometo por mi conciencia y honrar, cumpir fielmente las obligaciones del cargo de Defensora Universitaria de la Universidad de Burgos, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo lo que pretendo es adaptarme a lo que es el objetivo de la figura que está descrita en los estatutos, que sobre todo, así digamos como objetivo general, pues velar por los derechos, las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, con el último fin siempre de mejorar la calidad de la vida universitaria. Una persona que sepa escuchar, que tenga sensibilidad, que tenga buen talante, que tenga empatía con las personas, que tenga paciencia, que sea capaz de ponerse en la situación del otro, es decir, que sea capaz de llevar las relaciones humanas, que muchas veces son la causa de los conflictos o los problemas que puede haber entre los miembros de la comunidad universitaria, pues a un terreno menos rígido, donde todos intentemos comprender mejor la postura del otro. Pues yo hoy empiezo a ponerme a disposición de toda la comunidad universitaria. Yo les diría que no duden en venir, en consultarme, cualquier tema que les pueda preocupar, que estoy deseando de trabajar, por llamarlo así, y que será un placer para mí poder ayudar en la medida de mis posibilidades a mis compañeros o a los estudiantes. Creo que el ser humano es más feliz cuanto más ayuda. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este cargo es un chollo, porque su misión es esa un poco.